hey chicos qué tal aquí les traigo la segunda parte del vídeo que vimos anteriormente donde aprendimos a vincular nuestros archivos de excel con nuestra presentación de powerpoint o incluso con nuestro documento de word para que cuando se actualizara el excel también se actualice de manera sincronizada tu presentación o tu documento de word ahora bien que vamos a aprender en esta segunda parte vamos a aprender a dejar un histórico de los archivos por ejemplo qué pasa si yo quiero dejar una copia de la presentación de marzo de marzo una copia de la presentación de abril de mayo etcétera y también aprenderemos a arreglar vínculos que se dañaron porque moviste el archivo así que quédate conmigo que los vamos a ver muy bien chicos vamos a empezar recuerden que esta es la continuación de un primer vídeo que está justo antes de éste donde enseño desde cero a cómo vincular tu archivo de excel con tu presentación de powerpoint o con tu documento de word así que te dejo el link aquí arriba o en la descripción del vídeo si aún no lo has visto pásate por ahí primero y después regresa para acá para terminar de ver esta segunda parte recuerda también que en la descripción del vídeo consigues el link para descargar estos archivos estos mismos archivos y ponerte a practicar acuérdate que lo que no se practica se olvida vamos a empezar muy bien chicos cómo entonces podemos hacer un registro histórico de por ejemplo si vinculamos nuestro excel con nuestro powerpoint cómo podemos dejar una copia de todas las presentaciones que hacemos por ejemplo si esta presentación es mensual cómo dejar una copia de marzo 2021 abril 2021 mayo 2021 y así cómo dejar ese registro o sea para que esos powerpoint esas presentaciones ya no tengan vínculo con nuestro excel y sólo muestre el valor de lo que en ese momento se presentó vamos a ello miren vamos a ir archivo y vamos a guardar una copia de esta plantilla archivo guardar como guardar como examinar repito estamos en simplemente haciendo una copia y bueno le colocamos otro nombre a bueno esto se va a llamar avance marzo 2021 esa es la presentación que se hizo en marzo guardar lo que estamos es guardando una copia lo ideal es que ustedes mantengan una presentación que sea avance de proyecto punto sin mes y esa sea la que tenga los vínculos ahora bien vamos a ver algo antes de explicarles cómo pueden romper los vínculos vamos a intentar algo aquí dice 102 por ciento está en verde verdad que es este señor vamos a cambiarlo 3 millones ahora es 70% fíjense que actualmente está vinculado por mucho guardar copia no no es que va a romper los vínculos por eso vamos ahora romperle los vínculos ficha archivo nos vamos a ir a información aquí y nos vamos a ir a este señor que dice editar vínculos archivo él aparece solo cuando hay vínculos o que si no hay vínculos él no aparece le das clic allí porque hay cinco vínculos y no uno solo porque es un solo excel no porque él funciona de la siguiente manera mira voy a echar para atrás un momentico porque hay cinco porque yo vinculé una tabla o en este caso pues una celda esta tabla esta gráfica van dos y estas tres celdas por eso es que son cinco vínculos ok no quiere decir que son cinco archivos vinculados no entonces repito me voy a ir a la ficha archivo información después nos vamos a ir a editar vínculos archivos y entonces aquí que hago romper vínculo romper vínculo romper vínculo romper vínculo y romper vínculo listo claro que quiere decir eso que entonces ya no van a aparecer la cosa claro que van a aparecer pero ya no tiene vínculos vamos a probar si eso es verdad miren aquí está 70% en rojo el ejecutado vamos a colocarle 5 millones 1 2 3 ahora es en verde 117 por ciento cierto vamos al powerpoint y no se vincula es decir que ya esta presentación es un histórico de lo que pasó de los datos que se presentaron en marzo del 2021 lo mismo lo pueden hacer si su vínculo no está con una presentación de powerpoint sino que está con un documento de word ok muy bien chicos ahora quiero que vean este cómo arreglar el vínculo cuando por error moviste es uno de los archivos y entonces claro se pierde el vínculo porque acuérdense que como les comenté en el vídeo anterior el vínculo es una dirección si tú cambias de dirección del archivo ella pues no lo va a conseguir mira una cosa yo voy a meterme un momentico el excel el powerpoint ya está cerrado ok y voy a propósito a cambiar algunos numeritos ok vamos a por ejemplo decir lo mismo esto es 3 millones 500 mil para que cambie ahora a 82 por ciento rojo que si vamos a cerrar entonces nuestro excel y vamos a propósito a mover este archivo de sitio saben del sitio original cuando se hizo los vínculos voy a agarrar y lo voy a pasar para otra carpeta que está ahí no vamos a abrir el powerpoint ya hicimos ese cambio es decir que va a ser el powerpoint ahorita nos va a preguntar que si queremos actualizar los vínculos le vamos a decir que si ella va a tardar un poquito más de lo habitual porque está buscando como loca en esa dirección que tú le dijiste mira busca en la carpeta escritorio en la carpeta proyecto y el archivo se llama tal y no lo está consiguiendo entonces vamos a esperar un ratito que ya va a aparecer el mensaje que dice no conseguimos los vínculos y entonces vamos a ver cómo tenemos que arreglarlo ok entonces chicos fíjense el mensaje que les está enviando que les va a enviar cuando no consiga el vínculo y lo sentimos no encontramos los archivos vinculados y fíjense se acuerdan que les comenté que yo a propósito antes de volver a abrir el powerpoint cambié el excel y había colocado había cambiado el ejecutado y estaba en 88 por ciento en rojo y fíjate como no se actualiza pues porque no consigue el vínculo como arreglar eso porque aquí hay dos opciones o simplemente vuelves a colocar el archivo donde estaba sacarlo de ahí y ponerlo donde está originalmente o la otra opción en la que les voy a mostrar se van a imaginando o sea esta opción es si realmente no se acuerdan dónde lo pusieron no se acuerdan dónde fue que está originalmente el archivo entonces cómo cambiarle la dirección para que lo pueda encontrar nos vamos a meter en archivo en el mismo sitio donde nos metimos como les comenté ahorita archivo información y en editar vínculos archivos entonces fíjate que aquí todavía está la ubicación anterior pero le pueden dar aquí en cambiar fuente tienen que hacerlo para cada uno le dan a cambiar fuente y lo que hacen pues es buscar dónde está nuevamente dónde está el archivo nuevo le dan ahí abrir y listo y eso lo hacen para cada uno y ya entonces él va a estar nuevamente actualizado que entonces bueno chicos espero que les haya gustado esta segunda parte de cómo guardar un histórico y cómo arreglar vínculos en el caso que hayamos movido un archivo ya no nos acordemos de dónde fue que lo colocamos originalmente así que espero que te haya gustado suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho tenemos muchas cosas que aprender darle a la campanita no se te olvide y darle en todas para que realmente te pueda llegar las notificaciones de mis vídeos así que espero nuevamente que te haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao chao y